¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? ¡Ay no! Otro cinco minuticos y me voy en taxi ¡Suscríbete al canal! ¡Su aparato no deja dormir! ¡Ya cállate! ¡Ay no! ¡Ay no! Uy, uy, uy. Don Eustorcio, ¿cómo está? ¿Cómo le va? No tengo tiempo de hablar. Hasta luego. Esta señorita dice siempre saliendo tarde, hombre. Cosa complicada. Es que no madrugan y luego los echan de los trabajos. Es por eso. ¿Por qué no madrugan? Ay, yo sé, yo sé, yo sé. ¿Y esa otra vez la misma historia de siempre? Perdón. Dale, arranca. Muchísimas gracias por cubrirme, ¿viste? Bueno. ¿Me perdonas? Sí, dale, pero por favor que no se repita. No, volví a pasar, te lo juro. Dale. Gracias. Chao. Aló. Hola Isa, ¿cómo estás? Uy, ¿qué dice el rey de la impuntualidad? Eh, ya no me dicen así, ahora me dicen el rey de la puntualidad. ¿Cómo así, pobre? ¿Y comienzo para quitarle esa fama de encima? Ponle cuidado. ¿En serio? Oigan, no, ¿y entonces qué hay que hacer? Cuente. Señora Isa, ¿usted qué hace saliendo tan temprano? ¿Usted siempre sale tarde? Venga, me le siento por acá. Ahora, ¿cómo le parece que descargué una aplicación que se llama Wake Up Challenge? Repeat after me. Wake Up Challenge. Sí, sí, más o menos. Bueno, el caso es que miren, esta aplicación lo que hace es que suena y suena y suena y suena y así que se nos refiere con un problema que le ponen entonces no deja de sonar. Dígame así que no se despierta. No, pues nadie. Lo primero que hay que hacer es descargar la aplicación. Bueno, obviamente, adiviné cuánto me costó. Ya, menos de 2,000 pesitos. Eso es lo que cuesta una bolsa de leche. Exactamente. Y está buenísimo porque así nunca más voy a llegar tarde. Entonces usted, para setear la aplicación, acá le pone primero, pues obviamente la hora en la que quiere que lo despierte y después escogió un sonido. Puede ser uno así bien cansón y bien fastidioso para que usted se despierte sí o sí. Lo segundo que tiene que hacer es escoger entre los juegos. Entonces, mire, aquí está este, por ejemplo, que es emparejar cartas. Después de eso, usted escoge el nivel. Quiere que sea el nivel básico, este nivel intermedio. Bueno, este no es básico, es principiante. Se despierta, resulta. No lo haga, esta chicharra no deja de sonar. Eso es mucho la tecnología, ¿sí o no? Sí, tremendo. Pero venga, señorita, dice, la próxima vez ponga la alarma un día que no sea amigo, porque es que hoy domingo nadie madruga. Señorita Isa. Señorita Isa, ¿está bien? Si quieres más historias al DEA TIC, ingresa a nuestra página web www.canal13.co Descarga las aplicaciones Canal 13 y ALDEA TIC. También estamos en www.canal13.co y www.mintic.gov.co